El juego de Jolly posee dos historias diferentes, en una de ellas posee los juegos de Jolly, Jolly Beast y Jolly Beast Fase 2. Por el otro lado tenemos a Jolly 2, Jolly 3 Capítulo 1 y 2 y Jolly 4 que se encuentra en desarrollo. En este vídeo hablaremos sobre la historia de estos juegos y así estar preparados con el lore para el próximo lanzamiento de Jolly. Jolly 2 es cronológicamente el primer juego de la primera historia de la saga de Jolly. El juego se desenvuelve en un buque de carga en vez de un restaurante. Aquí se pueden encontrar a dos animatrónicos de Jolly's Fantasy World y cuatro de Freddy Fazbear's Pizza. Cinco niños han desaparecido en el interior del restaurante Freddy Fazbear's Pizza. Debido a esto, los animatrónicos del lugar serán transferidos a un lugar seguro para realizarles una mejor investigación. Liam Smith es el personaje que se ofrece como guardia de seguridad para vigilar a los animatrónicos en el buque mientras estos mismos son trasladados. En la primera noche de guardia, la persona que llama a Liam Smith antes de empezar su turno, le menciona que debido a un error en los sistemas de los animatrónicos, le van a ver como un endoesqueleto desnudo. Estos animatrónicos tienen una regla en su sistema que los endoesqueletos del entorno pueden arruinar la satisfacción del cliente, por lo que intentarán meter a Liam Smith dentro de un traje vacío si lo ven. Esta es la razón del por qué Liam Smith debe, noche tras noche, intentar que ningún animatrónico entre en su oficina. Tras completar las noches, se iniciará un minijuego de 8 bits, donde, teniendo el papel de un guardia de seguridad en Freddy Fazio Pisa, se debe seguir al hombre de morado mientras se observa cómo, en cada minijuego que transcurre, un niño desaparece del grupo. Esta entrega posee un final bueno y un final malo. Para conseguir el final malo, basta con finalizar las 5 noches incluyendo la sexta, mostrando después de los créditos a Jolly con los ojos encendidos. Para dar con el final bueno, se debe morir en la noche 6 para que se inicie un minijuego. El objetivo aquí es dar 9 hamburguesas a 9 niños y luego recoger una adicional. Después de recogerla y dirigirse completamente a la derecha, se encontrará un área completamente distinta. En esta oportunidad, se ve a una niña llorando con una camisa rosa. Notará a Jolly y luego procederá a acercarse y abrazarlo. Después de eso, el hombre de morado correrá hacia Jolly y la chica, y se reproducirá una escena en la que la vista se aleja de la máquina recreativa. Acto siguiente, en una escena post-créditos, aparece Jolly con los ojos apagados. Un dato extra es que, al recibir el cheque de la Custom Night, el nombre que aparece no es de Liam Smith, sino de un tal Matthew Thompson. Una teoría de los finales es que Liam Smith ha sido pillado por un animatrónico, básicamente porque el jugador ha decidido matarlo para conseguir el final bueno. Y su alma ahora, reposa en el cuerpo de Jolly. En el final malo, se ve los ojos brillando de Jolly, representando el alma de Liam en su interior. En el final bueno, Jolly posee los ojos apagados, representando que su alma ha sido liberada. ¿Qué opinas tú? Si crees tener una idea al respecto, la puedes hacer saber en comentarios. Jolly 3 capítulo 1 ocurre 32 años después de que ocurriera el incidente. En esta oportunidad, una compañía independiente se embarca en una misión para revivir los misterios sin resolver de Freddy Fazbear Pizza en el evento de Halloween. Abrirá una atracción de terror llamada Fazbear Fright. La compañía tiene como objetivo encontrar artículos para poner en su atracción y deciden ir a una fábrica abandonada, donde solía estar Jolly Entertainment. La persona que se dirige ahí se llama Jack Carson, el encargado de llevar artefactos de Jolly Factory a Fazbear Fright, acompañado de su amigo Theo por teléfono. Luego de completar las noches, Jack explora el edificio en busca de artefactos, pero no le va bien, encontrando nada más que un libro, algunos dibujos y cintas de cassette. Durante su segunda búsqueda, escuchan a voz que, en resumidas palabras, le dice a Jack que él puede hacer que el dolor del pasado no se vuelva a repetir, cambiando la historia de lo que ha ocurrido en el lugar. Más adelante en la tercera búsqueda, es emboscado por una entidad llamada Antoinette y es llevado a una cinta transportadora. En esta oportunidad aparece la misma voz de antes, preguntándole a Jack cuál es la verdadera razón del por qué está aquí. La voz menciona que no deseaba tener visitas y que no quiere que los eventos malos del pasado revivan por su culpa. Le dice que esta será la última noche de Jack, intentando matarlo. Tras sobrevivir todas las noches buscando artefactos, el amigo de Jack le menciona que hay un pasillo que conduce a otra instalación, justo al lado de este edificio, que quizás pueden encontrar a un animatrónico desactivado ahí. Termina el juego cuando el personaje decide bajar a dicha instalación, dando comienzo al episodio número 2. Durante la trayectoria también habrá minijuegos en 8-bit, de primera instancia observando a un personal enseñándole el lugar de Freddy Fazbear Pizza a un nuevo empleado llamado Eric Liam Smith, el personaje a quien se controla en Jolly 2. Durante el trayecto, el personal se enfada porque Eric le sigue a un lugar donde no debía ir, y le hace saber que nadie debe saber la existencia de lo que hay aquí. Eric decide llevar a su hija Zoe al restaurante familiar. Cuando llegan al lugar, Eric entra primero y luego sale, pidiéndole a su hija que por favor no entre y que espere en el auto. Zoe, al parecer, se cansa de esperar y se adentra a la pizzería. Después de explorar el entorno, es emboscada por el personal del comienzo. Luego aparece una escena que parece representar lo que ocurrió después de los minijuegos de Jolly 2, donde los diferentes niños raptados suplican por sus vidas y luego son asesinados. En el último diálogo, se da a entender que es Zoe quien habla suplicando por su vida, junto con su padre alrededor y el hombre demorado llamado William. En esta última instancia donde hablan, se da a entender que es la escena del minijuego secreto de Jolly 2. Con esto en mente, se puede confirmar más aún, la teoría de que el alma de Eric está dentro de Jolly. William se acerca a Zoe y se vuelve completamente negro todo. Por consiguiente, se observa a Eric evitando guardias de seguridad para colarse en un camión de carga. El lugar parece ser el buque de Jolly 2, y la razón de este acto no está del todo claro. ¿Cuál crees que podría ser la razón? Si tienes una idea, puedes dejármelo saber en comentarios. Jolly 3 capítulo 2 comienza descendiendo en un elevador a la instalación del que había hablado Theo. Después de los eventos del capítulo anterior, el jefe de Jack no está de acuerdo con lo que ha encontrado en Jolly Factory y amenaza con despedirlo si no encuentra artículos valiosos. Ahora Jack posee dos trabajos. Descargar datos del servidor de las instalaciones subterráneas de Jolly Entertainment para él y acceder a la bodega de carga, donde Theo ha detectado la presencia de un animatrónico. Cuando Jack llega a la ubicación para dirigirse a la bodega de carga, no logra acceder. Esto debido a que requiere de una tarjeta de acceso. Para obtener dicha tarjeta de acceso, deberá hacerse pasar como interno de la instalación y simular que trabaja por cinco noches. Cada noche que transcurre, Jack logra descargar datos del servidor de las instalaciones, consiguiendo así información relevante de lo que ha ocurrido en el lugar. En resumidas palabras, la información extraída de los datos demostraba que al realizar test en los animatrónicos, no seguían protocolos, se movían al dejar de ser monitoreados y que fueron los culpables de todo el alboroto del lugar. Dichos animatrónicos eran Jolly y Antoinette. Jack logra obtener la tarjeta de acceso que buscaba y logra entrar en un ascensor que lleva directo a la bodega de carga, luego de haber completado la quinta noche como interno. Cuando el elevador llega a su objetivo y abre sus puertas, Jack es testigo de que el animatrónico desactivado es Springtap. Acto siguiente, se revela que se trata de un bad ending. El final bueno se encuentra al jugar todos los minijuegos secretos que se encuentran en el juego. Algunos minijuegos al finalizarlo muestran otro apartado 8-bit que cuentan más sobre la historia del juego. Al finalizar el segundo minijuego, se observa lo que parece ser Eric metiéndose en el traje de Jolly, para esconderse de alguien. Acto siguiente, se observa como el traje suelta sangre desde su interior. Al finalizar el tercer minijuego, aparece Tony Audrey Smith, la esposa divorciada de Eric y la madre amorosa de su hija fallecida, Zoe Smith. En el mensaje del comienzo, deja en claro que Eric le ha quitado todo y por ende decide quitarle todo, refiriéndose a su trabajo. Se observa como, en un intento de dejar el desorden, se acerca a Antoinette y sufre la consecuencia de que su alma ahora está ahí atrapada. El cuarto y último minijuego es una reunión de la familia Smith. Zoe Smith debe llevar a sus padres al aposento alto. Luego de llevarlo a cabo, se ve una escena con luces intermitentes y siluetas de Jolly, interpretado por Eric, Antoinette, interpretado por Tony y la niña Zoe. El significado de este final, es que la familia se reúne y tiene su día más feliz, y entra en una vida después de la muerte. Acto siguiente, se muestra que lo mostrado se trata del final bueno. Jolly 4 está en desarrollo, solo resta esperar a su lanzamiento para ser partícipes o testigos de cómo continúa esta historia. Esto ha sido el resumen de la historia de Jolly. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué piensas que ocurrirá en Jolly 4? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Si te ha gustado el video, déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en la próxima. Cuídense y que tengan un excelente día.